Apostamos que tú y yo en un mes duramos Y ahora con dones nos amos Qué loco, ¿dónde llegamos? De una pelea tuvimos Y los catorce cumplimos dos meses Usamos el mismo cepillo de dientes Ya tú no eras visitante, ya tú eras residente ¿En qué momento pasó, pasó Que te adviñaste de mi dormitorio? Si somos novios, obvio, mi cronio ¿En qué momento pasó, pasó Y siempre echaron nuestros demonios? Si somos novios, obvio, mi cronio Tener sexo en el carro era de mal agüero Ahora me excita bien que abran tus pies y en el tablero De todos los desayunos soy tu cocinero Quiere que te haga el amor de mañanero Ya tú no eres una opción, tú no eres un privilegio Aunque yo te estoy soñando Desde el colegio somos un disco de mar Producido por ser Y si compramos un perrito, en serio Apostamos Que tú y yo en un mes duramos Y ahora con dones nos amos Qué loco, ¿dónde llegamos? De una pelea tuvimos Y los catorce cumplimos dos meses Usamos el mismo cepillo de dientes Ya tú no eres visitante, ya tú eres residente ¿En qué momento pasó, pasó Que te adviñaste de mi dormitorio? Si somos novios, obvio, mi cronio ¿En qué momento pasó, pasó Que se flecharon nuestros demonios? Si somos novios, obvio, mi cronio ¿En qué momento pasó, pasó Que te adviñaste de mi dormitorio? Si somos novios, obvio, mi cronio ¿En qué momento pasó, pasó Que se flecharon nuestros demonios? Si somos novios, obvio, mi cronio Gracias por ver el video.